¿Qué sucedería si México se queda sin sus niños y jóvenes genio? Está plenamente documentado que cuando disminuye el número de personas sobredotadas o éstas se van del país, el ingreso per cápita de la población disminuye significativamente. Por ende, habría pérdidas económicas, muy poco desarrollo en la ciencia e investigación, creación de patentes y de nuevas empresas. Se presentaría además el fenómeno de disnexia poblacional o incremento de la violencia. La realidad indica que en los próximos cuatro años podrían irse del país 15 mil menores de edad con sobredotación intelectual, pero a 10 años la salida sería mayor, unos 100 mil jóvenes genio. El investigador del Centro de Atención de Talento, CEDAT, Andrew Almanzan Anaya, confirma que con la pandemia más niños genio en México deciden emigrar a otro país con sus padres para continuar su desarrollo. Es que estos últimos dos años, bueno, si hablamos incluso desde que empezó la pandemia, sí muchos jóvenes están solicitando activamente irse. Y ese año empieza entonces este factor de que no solamente el tema pues de atenderlos de preescolar y preparatoria, que es lo que trabajamos en CEDAT, sino buscar oportunidades para ellos. Por ejemplo, hace poco hicimos un convenio con el TEC de Monterrey y con universidades mexicanas para quitar el requerimiento de edad. Entonces que si alguien llega más joven a la universidad, no le limiten sus capacidades o su ingreso. Pero eso no es solamente una parte, se requiere también más becas, más apoyo incluso oficial. Pero también aquí lo que se busca es el reconocimiento, el que esta población esté aceptada como una población vulnerable, para que entonces puedan entrar ahí factores incluso que prevengan su discriminación. Por parte del gobierno no existe ningún tipo de apoyo o estrategia que evite que la fuga de cerebro se dé en México. Este organismo trabaja por su cuenta para desarrollar a los niños y jóvenes superdotados, para que crezcan en el país. Y si fuera el caso de que emigren, señalan la importancia de desarrollar el nacionalismo en ellos. Se ha inculcar muchos valores nacionalistas de, bueno, sí puede irse a extranjero, pero que regrese. Que sí, que se aprenda algo fuera, pero que busque aplicarlo de nuevo a sus connacionales. Y este amor por la patria, pues algo que también se ha perdido mucho en las escuelas, y es algo que hemos buscado rescatar. Incluso hace más de dos siglos, el general Klausowitz en Alemania, que se llama Prusia, él tenía un concepto llamado el genio para la nación, que era que los genios, los niños superdotados, cuando crecieran, tuvieran de alguna manera un deber o una necesidad o un impulso interno que les dijera que busquen aportar para su país. Y eso es algo que se ha ido perdiendo en la cuestión civil, pero pues no estaría mal que algo que estamos teniendo también, reinstaurar la parte educativa. El también investigador y egresado de Harvard explicó que en México hay un millón de niños y jóvenes mexicanos con coeficiente intelectual mayor a 130 puntos, pero solamente el 6% ha sido diagnosticado y 11 mil de ellos han sido diagnosticados por este doctor. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.